¡Gloria, bravo pueblo, que lluvo corazón! ¡Alejos del lato, la victoria! ¡Gloria, bravo pueblo, que lluvo corazón! Base científico naval Simón Bolívar, de patrullero oceánico Yejuana, cambio. De base científico naval Simón Bolívar, adelante. De patrullero oceánico Yejuana, proceda en nombre de la República Bolivariana de Venezuela a encender el nuevo faro estratégico de Isla de Aves, cambio. De base científico naval Simón Bolívar, le informo que el faro estratégico Isla de Aves fue puesto en funcionamiento sin novedad, cambio. De patrullero Yejuana, terminado. De patrullero oceánico Yejuana, proceda en funcionamiento sin novedad, cambio.